¿Qué tal Carla? Te comento parte de la información generada en el municipio de Aome. Esta mañana se llevó a cabo la sesión del taller de formación política impartido a través del Instituto Nacional de Formación Política, quienes realizaron jornadas como esta en todo el país, con la finalidad de atender a la militancia del PRD en la zona norte, lo que abarca la participación de los municipios de Sinaloa, Guasave, Choice y Aome. Esto es lo que comentó Ariberto Arias, presidente del partido en el estado. El taller de formación política lo estamos llevando a cabo a través del Instituto Nacional de Formación Política, que tienen programado en todo el país jornada de este tipo. ¿Cuál es la intención? Bueno, de que el partido cumpla con una obligación que le mandata la ley de organizar talleres de formación política, en virtud de que recibimos un recurso para ello y esas actividades tienen que llevarse a cabo para que cumplamos con esa obligación legal. El recurso designado para esta área se está aplicando, razón por lo que el día de hoy le tocó a la zona norte recibir los beneficios de las actividades realizadas en este taller, señaló el presidente a nivel estatal del PRD. Esta es parte de la información generada en la zona norte del estado de Sinaloa. formando parte de este taller de formación política. Aplausos. 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 Gracias.